Es un mundo diferente solamente para ti, dile a toda la gente que este mundo es aquí. Un, dos, tres, mundo módico, mundo mágico, donde no real es más que la imaginación. Amigos de verdad, aquí encontrarás que todos juntos en este mundo alcanzarán. Amigos de verdad, aquí encontrarás que todos juntos en este mundo alcanzarán. Amigos de verdad, aquí encontrarás que todos juntos en este mundo alcanzarán. Amigos de verdad, aquí encontrarás que todos juntos en este mundo alcanzarán. Y Poli, así es cuando más me gusta la cordillera. Cuando está nevada, se ve blanca y radiante nuestra cordillera de los Andes. Se pueden hacer tantas cosas, tantos deportes en la nieve. Deportes, se puede pasar súper bien, tirarse en trineo. Oye, es súper divertido, esquiar. Es que es, hacer monitos de nieve como hicimos el otro día. ¿Sabes qué está comenzando? Encontrémonos en Mundo Mágico Lo vamos a pasar súper, súper bien Nadie se mueve de la pantalla porque ahora comienza El sol se está levantando El día ya comenzó Suena tu despertador Y su mano es como un triturador Ya no, no hay nada que hacer Muy bien en tu camita estar Vamos, dice tu mamá Y rezongas un ratito más Cada día es igual para todos Cada día hay que estudiar Cada día es igual para todos Vamos con ánimo, no hay otro modo Cada día es igual para todos Cada día hay que trabajar Cada día es igual para todos Vamos con ánimo, no hay otro modo Ya no, no hay nada que hacer Muy bien en tu camita estar Vamos, dice tu mamá Vamos con ánimo, no hay otro modo Cada día es igual para todos Cada día es igual para todos Cada día es igual para todos Vamos con ánimo, no hay otro modo Vamos con ánimo, no hay otro modo ¡Va a la pelota! ¡Ay, Quincy, Maxi, que entretenido jugar a la pelota! ¡Hola, Carol! ¡Hola, mi Quincy! ¡Ay, Carol, ¿qué quieres? ¿Jugar con nosotros a la pelota? ¡Ay, me encantaría, Maxi! Pero lo que pasa es que iba a juntarme con Archibaldo y si llego tarde, ustedes saben cómo es de gruñol y después vuelvo. ¿Qué pasa, niños? ¿Ustedes conocen cómo es de Archibaldo? ¡Es tan gruñol! ¿Y no está? ¿Archí? ¿Archibaldo? ¿Pero qué extraño lo cuento tan raro? Primera vez que llego tan temprano y no se encuentra ese Archibaldo. Sí, me hacía esperando a Maxi, Carol, porque llegó tarde. ¿Cómo que llegó tarde, Archibaldo? No seas así, llegué antes que tú. No, mentira, porque yo estaba aquí hace rato esperando y tú todavía no llegabas. No, 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 es verdad, los niños estaban mirando. Bueno, aquí estoy, Archibaldo. ¡Carol! 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 ¡Carolita, Carolcita! ¿Qué pasa? No he podido contarte lo terrible que me han sido mis días en este último tiempo. Ay, ya empezamos de nuevo, Archibaldo, tus historias cada vez son más enredadas. Pero esta no. Píjate, si me eligieron el constructor del bosque mágico. ¡Horrente! Pero ser constructor es una profesión muy respetable, Archibaldo, ¿cómo dices esas cosas? ¿Respetable? Claro que sí. Me lo dices a mí, espantosamente respetable. Para empezar, la mismísima reina me llamó para que le arreglara unas paredes a su hogar. ¿La reina? Pero eso es un honor, Archibaldo, ¿cómo dices eso, pues? ¡Horror! ¡Horror! ¡Qué grande! ¡Horror! Luego de arreglarle sus problemas de construcción a la reina, tatudamente me quería pagar en dos meses más. El asunto es que me enojé, me enojé y le tiré la encina en castigo. Finalmente, me fui tremendamente picado, lleno de miel, guácala, guácala, guácala. Pero, Archibaldo, ¿le sacaste la encina al techo de la reina? Ya que no se volvió a pagar de inmediato, Archibaldo, no te entiendo que fuiste picado, es decir, enojado y no entiendo nada de la miel. ¡Carol! ¡Ah, sí! Hoy no estás muy brillante. Te dije claramente que me llamó la reina de un panal de abejas para que le arreglara unos problemas en la coimera. Como no me quise, cuando me quiso pagar de inmediato, le tiré la encina de su cabeza. ¿Ya? Todas las abejas me echaron a patadas y quedé todo picado, de picaduras y pegajoso con la miel. Ay, pero si hubieses empezado por ayer, Archibaldo, ¿y qué otros trabajos has hecho, ah? Cuéntame. Ay, me contrataron para construir una represa. ¿Una represa? ¡Ah, represa! Pero esa es una obra demasiado importante, Arch, cómo dices esas cosas. Ah, pero es que quedé lleno de espinas y casi me matan a coletazos. Pero, ¿qué tiene que ver las espinas con los coletazos, con una represa, Arch? No entiendo absolutamente nada. Claro, Caroljita. Pues los que me contrataron... ¿Ya? ...fueron una familia de castores. ¿De castores? ¿Te contrataron? Pero hoy llevas en su casa en los ríos y construyes sus propias represas, fue Archibaldo. Se supone, pero como ahora existía un constructor oficial, ya no querían trabajar. Así que me puse el traje de buzo y les pise una represa a su casa. El gran problema fue que no me di cuenta que les hice el piso con zarza de moras espinudas. Y se pincharon los pies, me echaron a coletazos limpios. ¡Casi me ahogo! ¡Cac, cac, cac! ¡Ah, qué exagerado, Archibaldo, por mi ojo! ¡Así soy yo! ¡Porque yo soy un perfecto constructor! ¡Soy el mejor! ¡El magnífico! ¡El mejor, el magnífico y le pusiste espina en los piesesitos! ¿Quieres que te construya tu casa? No, 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 no. Muchas gracias, mejor yo me voy. ¡Pero, Carol, Carol! ¡Déjame construir de tu casa! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cómo me veo, cómo me veo! ¡Precioso, hermoso! ¡Me quiero felicitar, Maxi! ¿Por qué? ¡Porque baila tan lindo! ¡Uy, gracias! Pero ya, momento, ven. ¡Taca, taca, taca, taca! Tranquilidad, ven para acá y dile a los niños tranquilamente cómo tienen que llegar acá a Mundo Mágico. ¡Sí, se tienen que bajar en el metro y traer galletas para perro! ¡Ah, en el metro de estación Pajaritos, no, de galletas para perro! ¡Tú todo el día hablando de galletas para perro! ¡Es que debería existir una estación que se llame galletas para perro! ¡Ay, pero Maxi! ¡Es un mundo diferente solamente para ti! ¡Dile a toda la gente que este mundo es aquí! ¡U, dos, tres! Mundo Mágico, Mundo Mágico, donde lo real es más que la imaginación. ¡Amigos de verdad, aquí encontrarás que a todos juntos este mundo encantará! ¡Amigos de verdad, aquí encontrarás que a todos juntos este mundo encantará! ¡Bienvenidos a Mundo Mágico, el reino de la magia y la fantasía! ¡Acompáñenme! ¡Sí, ya es la hora! ¡Es la hora de comenzar! ¡Encontrémonos el Mundo Mágico aquí en la red de hoy! ¡Lo vamos a pasar genial, niños! ¡No se puede mover de la pantalla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a ver los juegos del telemátic! ¡Con todos los amiguitos que nos... ¡Sí, señor! ¡Hola, Quincy precioso! ¡Ay, aquí estamos! ...comenzando el programa, así que saluda a todos los niños que se están viendo en la casa. ¡Un saludo a todos los niños de la casa! ¿Y ese globito? Es que me lo regaló un niñito. ¿Un niñito cuándo te lo regaló? Hoy, porque abrimos el parque a las 3 de la tarde. ¡Sí, a las 3 de la tarde, toda la semana vamos a estar con las vacaciones de los niños! Van a estar todos los niños, van a venir a pasar súper bien a la montaña acuática, a ver la obra, viaje al fondo del mar y vienen con toda la familia, Quincy. Y el sábado y domingo a partir de las 11 horas. Sí, desde las 11 horas está el parque abierto para todos ustedes, para que vengan a Mundo Mágico. Y ahora vamos a cantar una hermosa canción. ¡Ay, bueno! ¡Ay, mi globito! ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue! ¡Muchas gracias! Para ser buenos amigos, quiero que tú me escritas y me cuentes tus secretos. Una cartita tuya, un dibujo que me hagas o me escribas un soneto. Yo los guardaré muy dentro de mí, y me acordaré de ti, con un besito mágico y un gran abrazo de amistad. Amigos, amigos, de verdad. Amigos, amigos, de verdad. Amigos, amigos, de verdad. Amigos, amigos. Para ser buenos amigos quiero que tú me escribas y me cuentes tus secretos Una cartita tuya, un dibujo que me hagas o me escribas un soneto Yo los guardaré muy dentro de mí y me acordaré de ti Con un besito mágico y un gran abrazo de amistad Amigos, amigos, de verdad Amigos, amigos, de verdad Amigos, amigos, de verdad Amigos, amigos Amigos